¡Qué bonito están los campos y han llegado la primavera! ¡Qué bonito están los campos y han llegado la primavera! ¡Qué bonito están los campos y han llegado la primavera! ¡Al llegar la primavera los árboles con las flores! ¡Alegra la tierra entera! ¡Alegra la tierra entera! ¡Los pájaros con su cante! ¡Y el pigo con la amapola! ¡Y el brillo de las espigas que están en el campo solas! ¡Se fundió de cacería de un pájaro que lloraba! ¡Se fundió de cacería de un pájaro que lloraba! ¡Y un pájaro que lloraba! ¡Yo fundía de cacería! ¡Y un pájaro que lloraba! ¡Un pájaro que lloraba! ¡Porque la habían quitado! ¡Porque la habían quitado! ¡Porque la habían quitado! ¡No la hembra que deseaba! ¡La hembra que deseaba! ¡Y en su llanto me decía! ¡Y en su llanto me decía! ¡Mátame de un solo tiro! ¡No quiero vivir en la vía! ¡Un niño sigo llorando! ¡Y a su padre le decía! ¡Un niño sigo llorando! ¡Y a su padre le decía! ¡Y a su padre le decía! ¡Y un niño sigo llorando! ¡Y a su padre le decía! 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 el camino de rocío lleno de arena y de polvo. El camino de rocío lleno de arena y de polvo, lleno de arena y de polvo. El camino de rocío lleno de arena y de polvo. Llenos de arena y de polvo, polvo a la blanca paloma, polvo a la blanca paloma, polvo a la blanca paloma. Yo todos los años me pongo Yo todos los años me pongo Haga calor, haga frío Haga calor, haga frío Vuelvo a la blanca paloma Que es la Virgen de Rocío